Buenas tardes. Buenas tardes. Poco a poco le vamos a pedir que se sienten. Bien, siempre es un placer empezar una sesión de la tarde y apreciamos que la gente venga. Solo hemos tenido una, solo tenemos una hora y media, así que. Ups, deberíamos tener un poco de cuidado con el tiempo. Buenas tardes. Y queremos darles unos cuantos mensajes en nombre de unido, así que trataré de hacerlo interactivo. Porque queremos que ustedes vean en la agenda del desarrollo industrial sostenible del 2015, así que estamos aquí para escuchar sus opiniones. Y estamos muy interesados en ello, más que en hacer las presentaciones, pero también tenemos que hacerlas para mostrarles algunos de los mensajes. Así que a la derecha está el señor Christian Susan, que es nuestro especialista en agua. Él trata con una gran variedad de problemas en unido, uno de sus proyectos importantes que van a ver en las presentaciones. Y además a mi otra derecha está Cristina Hartford, que es una de las asociaciones. Y hoy hablará de las asociaciones de agua y energía, que se desarrollan estos problemas en las alianzas. Y falta una presentación, pero cambiaremos los ponentes. Mientras tanto, voy a tratar de moderar lo que se liga, de manera que podamos escuchar sus opiniones en lo retocante a alguno de los problemas. Y no tenemos todo el mundo, todo el tiempo para las presentaciones. Finalmente, yo soy Igor Bolodín y soy el especialista en gestión de agua. Así que ahora podemos empezar. Déjame decirle que mientras la gente sigue llegando, que hay muchos ya aquí, déjeme decir unas cuantas palabras sobre unido. Unido es la Organización de Desarrollo Industrial de Naciones Unidas. Por supuesto, tiene unos miembros de personal y de representación con más de 50 países en el mundo. Y tenemos las redes, centros de producciones también incluidos y en más de 50 países también. Y también tenemos unas oficinas de promoción política en los países desarrollados. Así que bajo nuestro mandato, tratamos principalmente en países en vías de desarrollo. Y uno de los hitos se sucedió en diciembre de 2013 en la Conferencia General de Unido, que tuvo lugar en Lima. Y se terminó con una importante declaración que se llama la Declaración de Lima y que incluía el desarrollo industrial sostenible. Y les explicaré qué significa esto de comprensivo, qué significa esto de desarrollo desde el punto de vista de unido. Esto asistió el secretario general de las Naciones Unidas, Panky Moore, y fue una ocasión para el secretario general de asistir a esta conferencia general de una de las agencias de las Naciones Unidas. Entonces, permítanme hablar sobre uno de los temas de Unido. Unido trata básicamente de tres temas. Reducción de pobreza a través de actividades productivas, la creación de capacidad de comercio y energía y medio ambiente. Voy a explicarles lo que concluimos en la declaración. Inclusivo significa una nueva forma de abordar esto, es decir, comprensivo. Todas las partes deberían tomar alguna forma de acción en esto. El gobierno, las industrias, las instituciones académicas, otras instituciones y la sociedad civil. Y esta, una parte importante debe ser la distribución equitativa de los resultados. A todas las partes, esto es lo que se dice en la declaración respecto al desarrollo sostenible. Les voy a mostrar lo que significa el desarrollo sostenible, pero en principio déjenme poner esta diapositiva, aunque no se ve muy bien ni se lee muy bien, pero les voy a explicar un poco lo que significa, lo que nos gustaría ilustrar con esto, tocante al desarrollo industrial sostenible. Esto es una especie de visión del desarrollo económico que se hizo en el año 2011 en las Naciones Unidas. No tienen que leerlo porque se lo voy a explicar. De manera vertical tenemos un equivalente del consumo de fuentes y abajo tenemos el consumo per cápita. Así que esto se ve, entonces aquí se ve cuál es el problema o el consumo en general del siglo XXI. XX, perdón. En India estamos hablando de unos miles de dólares. Y si vamos a China, en India unos 3.000 dólares, menos de 3.000 dólares. Y en China estamos más cerca de los 1.000 dólares. En Brasil estaríamos alrededor de unos 5.000. Y en los Estados Unidos de América, un poquito menos de los 30.000 dólares. Lo que queremos ver con este que impulsa el consumo, aunque lo deberíamos desgrasar, pero es lo que tenemos hasta hoy. Cuál es el crecimiento del ingreso per cápita, que también está creciendo. Veamos también, aunque ya hemos visto que en India, China y Brasil están muy cerca, a pesar de la población que tiene. Y si vemos que se mueven en la misma línea de desarrollo, y se mueven más o menos, no en 10.000, pero entre 10.000 y 30.000, que es lo que se esperaría en términos del consumo de recursos. No podemos continuar así, pero sin embargo debemos continuar con el desarrollo. Por eso, este es el desafío. Tenemos que desligar el proceso de desarrollo con el consumo de recursos. En otras palabras, deberíamos hacer un uso distinto. Es un mensaje importante que vamos a decir aquí, que es el desarrollo industrial sostenible, en el que tendría que haber un incremento de salud, salario y calidad de vida, y reducir el uso de los recursos y algunos otros impactos negativos que hay. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en el entorno, en el medioambiente? Vemos aquí algunas de las soluciones, porque necesitamos hacerlo a nivel empresarial. Es literalmente más fácil abordarlo de manera general, el consumo de recursos, qué es un recurso y cuáles son los recursos naturales que se utilizan durante la producción y cuál es el residuo que crean. Se llama también la iniciativa de industria ecológica, que se quiere aplicar en las industrias que ya existen y crear nuevas industrias ecológicas, que básicamente lo que significa es ayudar a las empresas a incrementar la producción teniendo una actividad más ecológica. y para las nuevas empresas o industrias deberían de establecer nuevas operaciones o servicios y materias que tengan en cuenta el medioambiente. y vemos que lo que vamos a proponer, al menos al nivel de políticas, es una implementación conjunta, una iniciativa conjunta que vamos a hacer aquí, que también está en trabajo en conjunto con UNAF, que tuvo lugar en Río en el año, que tendrá lugar en Río en el año 2020. Una política de industria ecológica que integre marcos de trabajo y apoyo a las industrias ecológicas, quieren crear un entorno que capacite a estas industrias para ayudarlas a llevar esto a cabo. Los beneficios de esta industria ecológica son tres, económico, social y medioambiental. Por supuesto, siempre tratamos con las industrias en los países en desarrollo, por ejemplo en Mali, así que para ellos los beneficios económicos son muy importantes y siempre tiene que haber más innovación, más cuestiones innovadoras y para la sociedad en lo tocante a los beneficios sociales. Para Unidos esto es muy importante porque vemos más empleo, mejor forma de vida y la mejoría de determinados grupos. y respecto al medioambiente vemos que hay un descenso de la contaminación para la sociedad en general y en unido también en la plataforma de esta asociación vemos una acción para implementar esas políticas. Esto es un ejemplo de lo que significa ser el mentor en parte de la presentación de Sabina, pero es una alianza entre el gobierno, el sector privado, la sociedad civil en la que cada una de las partes ayuda y hacen el mejor uso de las políticas e intercambian información sobre las mejores prácticas y los resultados y formar parte de la forma de gobierno para formar parte de la forma de gobierno adelante. Y más adelante Sabina a lo mejor quiere tomar la palabra. ¿Podrías explicar? ¿Podrías decir unas cuantas palabras como de introducción? ¿Qué tipo de alianzas? No sé si me puedes verlas. Está bien, lo tengo aquí. Así que, por favor, déjenme decir en principio que no soy. Bárbara Kreisler ha tenido que cambiar los planes en el último minuto y estoy trabajando para el grupo de alianzas de negocios y no somos un grupo técnico que aborda las alianzas y como herramienta utilizan asistencia. A lo mejor, ¿por qué deberíamos asociarnos? A ver si podemos empezar juntos. ¿Qué hay en unido en base a esto? Voy a ser muy empática con la otra parte pero déjenme empezar con lo obvio con la respuesta obvia a esta pregunta probablemente es la primera que podemos pensar que es la de recursos y las soluciones. Cuando observamos la relación entre ODE e inversiones hemos visto durante las décadas una tendencia que es muy importante que es la inversión extranjera directa es decir en los países de ingreso medio el volumen de inversión oficial no está alto así que algunas agencias esta agencia cuyo mandato es el de trabajar en desarrollo industrial sostenible tiene que ajustarse a esta nueva realidad y las tendencias son incluso van incluso más en esa dirección vemos más recursos financieros privados que van destinados a esas áreas así que es una de las razones para asociarnos con ellos pero UNIDO no ve el sector de negocios como una forma de financiación como una actividad de financiación hay más en el partenariado en la asociación que todo lo que se ve es un reflejo es un peligro porque se distrae un poco de las posibilidades que pueden tener pero a lo mejor la esencia de la alianza es la pericia el ser experto la tecnología el conocimiento y cosas que si no no podríamos cosas a las que no podríamos acceder de otra manera porque las empresas trabajan con nosotros en esto de esta manera otra es la de acceso a las redes de trabajo normalmente las compañías privadas tienen acceso a estas redes también acceso a las autoridades locales y nacionales y es alguna manera de influir en las políticas locales y por supuesto las empresas vienen de un país y trabajamos con ellas de manera mundial con todas las naciones con todos los países y lo que nos puede dar una buena razón para abordar las agencias bilaterales las relaciones bilaterales por ejemplo los bancos de desarrollo regional hay empresas que han dado fondos que han hecho una forma de catalizador han influido de alguna manera como catalizador otra dimensión muy importante es que les da una forma de trabajar con esas empresas con las que están haciendo una alianza así que puede haber una forma de abordar sus propios métodos una forma de trabajar con su forma de operaciones incluso ver su forma la forma de abordar el problema de manera integral un enfoque integral lo que nos da importancia para nuestro sistema técnico y vemos y así eso nos da acceso a la última tecnología en el mercado y esto lo hace más sostenible porque es otra fuente y está siempre automáticamente con nosotros además podemos abordar problemas complejos que también esto depende de cómo queremos trabajar hay un problema a ver cómo lo resuelve un departamento y normalmente se ve el problema como una complejidad en sí misma cómo se pueden hacer negocios así que necesitamos desglosar esto para responder a este problema y encontrar una solución integrada a este problema y después voy a mencionar también los recursos por supuesto es el último pero no el menos importante muchas gracias me puede decir cuál es el tipo de alianza que necesita tener y cuáles son las otras que serían más eficaces para el uso de energía y el agua juntos déjame contestar esas dos juntas cuáles son las alianzas que tiene unido tenemos varias categorías por definir y no les voy a dar las definiciones exactas porque si no esto no tendría mucho sentido para ustedes los grupos básicos que tenemos son las empresas principales que nos traen los productos principales y servicios las formas más importantes en que funcionan la forma en que producen la cadena de valores también y lo que hacen estas alianzas que rediseñan los procesos para enfocarlos de una mejor manera digamos para adaptarlos mejor a una comunidad para ser más sostenibles de manera ambiental y para utilizar menos recursos de alguna manera y también para mejorar la cadena de valor otra también bastante directo es la inversión social o filantrópica realmente es una empresa que nos da un cheque lo que ya no vemos muy habitualmente últimamente para iniciar esta cooperación cada vez se ve menos pero sí que vemos inversión social lo que es una inversión estratégica en determinado mercado digamos en los proveedores etc y en la tercera categoría que está llegando a ser cada vez más importante es la alianza que para transformar estas cuestiones son diferentes tipos de entidades que son parte de la alianza y que van a hacer transformaciones es que tienen que realizar un analizar una cuestión de una manera muy sistemática observar cómo se hacen las cosas así que otra cuestión también debería incluir todos los actores importantes públicos privados ONGs la comunidad académica qué es lo más eficaz para nuestro caso esto es una la pregunta del millón dos de dos millones voy a evitarla un poco diciendo depende pero en vez de darle una receta fija para esto les voy a dar los principales ingredientes que debe tener una alianza dependiendo del propósito dependiendo del contexto si existen o no recursos disponibles la flexibilidad que pueden tener así que los ingredientes principales son identificar los probables socios potenciales las estructuras y lo que pueden ganar ellos lo que pueden obtener a cambio y también es muy importante encontrar socios o actores importantes que no sean necesariamente actores especialmente innecesarios para servir este propósito tendríamos que definir los objetivos las proposiciones de valor también y por supuesto ser muy claros en los objetivos comunes que se tienen y esto tendría un impacto en la toma de decisiones para que permita una voz equitativa para cada uno y el tercero es la aplicación de esto hay varios tipos lo que se ha encontrado que funciona muy bien para nosotros es el enfoque múltiple aunque siempre hay una revaluación y después hay que hacer una réplica o avanzar en la cadena de decisiones perdón le voy a hacer otra pregunta me gustaría diferir al respecto pero en este punto me gustaría tener los puntos de vista o las preguntas que hay en la sala si hay alguno le hemos ofrecido dos mensajes uno es el desarrollo industrial comprensivo y la segunda es la segunda posibilidad es la alianza les digo que cualquiera de las dos son posibles soluciones es una herramienta diría yo eso herramienta eso es las damas primero gracias ha sido bastante amplio pero es muy claro que las socios deben de permitir esta contribución y deberían de ser comprensivos a la vez y cual es la realidad de no siempre son iguales que otros así que dependiendo de la sociedad algunos quieren participar pero a lo mejor no tienen los mismos medios para participar le voy a dar la respuesta a esto porque hay unos ejemplos sobre esto porque esto se va a abordar un poco más tarde mi pregunta está un poco relacionada con la última en el sentido de que nosotros tenemos en nuestro negocio joint ventures o sea fusiones y ahí cada uno tiene sus responsabilidades entonces cada uno es parte de la ecuación en el establecimiento de los objetivos de unido bueno muchas gracias no sé si queréis que respondamos inmediatamente bueno vamos a continuar porque esto era más un comentario vamos a dar algunos ejemplos así que el señor Susan nos puede comentar sobre el caso de Carlsberg de la empresa Carlsberg que tiene una asociación público privada y el señor Christian Susan es el oficial de desarrollo industrial de ONUDI en español unido en inglés y nos va a hablar del caso de Carlsberg Carlsberg en Báltica hay es una cuestión de cervezas entonces es Báltica es el subsidiario que queda de Báltica que se desagregó se desmanteló hace un par de años y entonces pues Carlsberg lo asumió entonces tienen una responsabilidad social corporativa muy fuerte y hay tres elementos clave que Carlsberg quiere conseguir en su negocio la eficiencia energética el consumo de agua y una sostenibilidad así así que la respuesta de cómo se ha llegado a este enfoque de Nexus es que tiene que haber estos tres elementos muy bien representados en Carlsberg se ha estado haciendo una evaluación de cuánta agua se emplea en elaborar un litro de cerveza lo cual nos más o menos nos arroja una media de que el 90% del consumo de agua responde al uso agrícola entonces nos hemos dado cuenta que es curioso pero la cantidad mayor de agua que utilizamos está mucho más allá de nuestro control no está dentro de nuestro recinto digamos porque proviene de la agricultura entonces tenemos que ver podemos mejorar mucho nuestra instalación pero por supuesto toda esa cantidad de agua un porcentaje tan importante está fuera de nuestra empresa de nuestras instalaciones y no podemos tener un control sobre ella entonces cuáles son los elementos centrales de esta asociación o de esta alianza si vamos a lo largo de la cadena de suministro hay un elemento que da una metodología de huella muy importante si vemos la literatura comprobaremos que para producir para producir un litro de cerveza se necesitan cuatro litros de agua podemos pensar que es muy poco eficiente este sistema pero la gran diferencia entre estos sistemas es primero cómo se mide el consumo de agua y de energía en esta elaboración entonces hemos desarrollado una metodología muy amplia con Karlsberg para definir los límites del sistema las normas de categorías y primero nos teníamos que asegurar de que todo el mundo iba a tener el mismo concepto iba a entender las palabras con el mismo significado y así íbamos a tener un enfoque que va del principio a fin y una vez que identificamos cuál es la principal huella que tenemos en ese en todo el proceso de elaboración de cerveza vemos que no está realmente bien expresada los datos no están no son claros no se definen bien entonces tenemos que entrar en detalle en la huella de agua y de energía utilizadas para elaborar la cerveza como he dicho antes mucha agricultura gran parte del agua utilizada se emplea en la agricultura y así como no solo el agua sino la energía que va a finalizar a desembocar en la producción de la cerveza entonces las implicaciones de esas posibilidades a lo largo de la cadena de valores hemos trabajado con unido y podemos decir que podemos ayudar o puedes ayudar a tus socios a identificar cuáles son las ineficiencias de todo el proceso y de ver cuáles son las prácticas actuales que presentan ineficiencias entonces primero hay que apoyar los objetivos de desarrollo del milenio en vista de una sostenibilidad ambiental contribuyendo a revertir la pérdida de servicios medioambientales manteniendo servicios del ecosistema y a la vez aumentando el acceso local al agua y también el saneamiento mejorándolo la gente es muy consciente de los costes y de cómo se puede mejorar las inversiones entonces tiene que haber una situación en la que todos ganan por un lado que aumente el margen de los beneficios pero a la vez que los impactos en el medioambiente disminuyan bueno muchas gracias porque realmente ha sido breve pero muy clarificador hay que pensar en la replicación de todas estas prácticas hay que pensar también en el cambio climático y vamos cada vez más a meternos en el bosque y hemos estado hablando hasta ahora del agua implicada en los procesos ahora vamos a entrar en la huella del agua en la huella de la energía y la pregunta es siendo partes tan importantes todas estas cómo podemos abordar la huella en los países en desarrollo o en las industrias de mediana escala o las economías en transición qué capacidad tienen actualmente para poder entrar en este sistema y para poder hacer todas estas cosas bien el proyecto báltica tengo que decir que está financiado por el Global Environmental Facility que es el fondo para el medio ambiente mundial y también por la federación rusa a la vez que por Estados Unidos y vamos a ver en esta diapositiva otras asociaciones de unido unido o nudi siempre hablando en español es parte de la asociación Global Mercury y tiene asociaciones por ejemplo con NRDC en minería de yacimientos de oro a pequeña escala y artesanal también tiene una relación o una mejor dicho una asociación con la IEA también para la convención de Minamata podríamos hablar de algunos puntos bastante interesantes la parte de Minamata de la convención de Minamata y de unido tiene que ver con el agua con el aire y con la contaminación de recursos en general entonces también tenemos la metodología test que es la de transferencia de tecnologías medioambientalmente coherentes o consistentes cuyo objetivo es apoyar la gestión inteligente de recursos de uso de recursos en puntos calientes industriales que tienen una prioridad para minimizar el uso de los recursos y maximizar la productividad a través de demostrar una serie de buenas prácticas y aplicando tecnologías limpias y a la vez desarrollando capacidades en general de esta definición se deduce que se trata de una transferencia de tecnologías pero a su vez esta transferencia de tecnologías es parte de la metodología se trata en suma de hacer las cosas de una manera distinta en los países en desarrollo y en las economías de transición podemos ver que las industrias han conseguido mucho con esta metodología aquí veis un mapa de la aplicación global de Unido de donde es Unido o Nudi tiene el programa test o los programas test porque son varios entonces también tenemos los donantes voy a hablaros un poquito de la historia de este enfoque o del contexto el enfoque integrado test se desarrolló o lo desarrolló Onudi en 2000 y se puso en marcha en cinco países a lo largo de la cuenca del río Danubio la metodología test tiene un objetivo que es mejorar la gestión y la competitividad ambientales y para ello utiliza cinco herramientas principales que es por ejemplo la receta de producción más limpia y una mayor eficiencia en los recursos los sistemas de gestión medioambiental la responsabilidad de la gestión ambiental las tecnologías coherentes medioambientales y la responsabilidad social corporativa todo esto se viene a unir a la transferencia de tecnología bien esto es lo que quisiéramos enfatizar no dejamos solamente una cuestión tecnológica sino que nos gustaría seguir siendo sostenibles en términos de consumo de recursos voy a saltarme esta diapositiva por las limitaciones que nos impone el tiempo y lo más fundamental de este programa test es que es un enfoque integrado que une la sostenibilidad a estrategias empresariales muy importantes así como a sistemas de gestión y a procesos de manufactura o de fabricación entonces también tenemos el benchmarking o sea la asociación con referencias que pueden ser útiles en el grupo en el clúster tenemos a su vez una parte que se debe a la supervisión o que se centra en la supervisión de las buenas prácticas un seguimiento y un compromiso de la más alta dirección de las empresas a su vez tenemos una serie de expertos y queremos potenciar esta serie de conocimientos y de destrezas multidisciplinares y técnicas sobre todo en los países en desarrollo y aquí veis otro ejemplo os muestro ciertos instrumentos pero también como hemos venido utilizándolos en algunos de ellos algunos de los ejemplos hemos tenido mucho éxito por ejemplo hemos sometido el proyecto test un proyecto test en países del Mediterráneo en la cuenca del Mediterráneo para demostrar los beneficios económicos y medioambientales de la eficiencia de los recursos y de una producción sostenible estos dos países en los que se ha puesto en marcha este proyecto son Túnez Marruecos y Egipto hemos trabajado en este enfoque junto con UNAP y los fondos han sido de 2,1 millones de dólares estadounidenses también he de decir que hemos trabajado con el gobierno italiano que nos ha cedido un millón de dólares y el resto ha procedido de industrias privadas en estos tres países también colaboramos que no lo he dicho antes con el fondo para el medioambiente mundial entonces hemos cubierto 43 industrias pertenecientes a siete sectores industriales de estos tres países y todo esto lo pueden ver en la web con mucho más detalle con respecto a la selección de empresas no quiero repetir hay hace falta un interés genuino entonces sobre todo esto está orientado a empresas pues medianas o que sean a pequeña escala entonces la participación de las empresas ha de ser voluntaria eso es algo básico también la motivación de la industria para unirse a test tiene que ver con la productividad con la reducción de costes con la presión procedente de la cadena de suministros y con los clientes y a la vez tenemos que cumplir siempre con las normativas de cada país hay tres componentes que hemos puesto en marcha dependiendo de cada país entonces tenemos un enfoque bastante flexible estas tres componentes son la construcción de capacidades la demostración demostraciones piloto y la replicación de los ejemplos quiero entrar en los resultados directamente que desde mi perspectiva han sido impresionantes aquí vemos los sectores prioritarios la selección de sectores puede estar sujeta a debate pero son industrias típicas de estos tres países agroalimentaria textil y cuero en Túnez en Marruecos de nuevo agroalimentaria textil del metal también y bueno con respecto a los logros aquí vamos a entrar en un terreno más interesante a la izquierda pueden ver la cantidad de medidas vamos a hemos ido a empresas hemos identificado soluciones técnicas de dirección o de gestión veis 600 medidas en total entonces hay que mejorar más incluso de 600 pero bueno es muy importante lo que veis a la derecha en retorno sobre la inversión de estas medidas identificadas veis que el 54% corresponde a las medidas que son las que implican a los sectores más locales como 23% con el desplazamiento entre los sectores luego 23% se divide entre año y medio y medio año son las medidas a más corto plazo porque hemos dividido la inversión que necesitan las empresas en corto plazo y a medio plazo y largo plazo los resultados en términos de cifras tenemos seis socios nacionales y proveedores de servicios 30 personas 30 empresas que han recibido formación test en formación 4 tenemos 43 industrias que han entrado a formar parte de este proyecto o de esta metodología también tengo que decir que hemos implicado 16 millones de dólares USA y 10 millones de metros cúbicos o casi 10 millones de metros cúbicos de ahorro de agua y 250.000 megavatios al año hora al año en ahorros de energía antes también he dicho que hemos tenido 958 días laborales en formación que se ha impartido tanto a la industria como a los socios entonces los fondos de los donantes han ascendido a 2,1 millones de dólares perdón bueno con respecto a la replicación y el aumento de escala podemos decirles que en diciembre mandamos un contrato por casi 20 millones de euros de la Comisión Europea para replicar el proyecto Test en el Mediterráneo y estamos asociándonos con la UNEP y hay UNEP el plan Mediterráneo la oficina del plan Mediterráneo de UNEP en París luego la de Barcelona y concretamente estamos presentes en nueve países estamos implementándolo en nueve países en Marruecos Túnez Egipto Líbano Palestina Jordania Israel Argelia y Libia y va a tener una duración de cuatro años puede que incluso metamos tres países más bueno y esto ha sido todo por lo que quería decir yo del Test todo lo demás ya se ha hablado como podéis suponer la ronda de preguntas y respuestas está abierta a todos ustedes Josefina tienes la palabra no es muy explícito para mí por ejemplo en el caso Karlsberg las cuestiones de la energía no las he visto muy explícita la eficiencia energética quisiera que ampliara un poquito más su exposición aquí bien hablamos de eficiencia de recursos entonces si tomamos la fábrica de cerveza como un todo lo que viene lo que entra sale y lo último que queremos decir es basura entra y basura sale quiero decir no podemos decir que entran cosas buenas y no hay basura obviamente esta es la eficiencia de recursos a nivel de empresa tenemos la oportunidad de considerar todos los recursos pero en energía en agua para nosotros lo más importante en el caso mediterráneo por ejemplo los grupos objetivo en el mediterráneo es una zona costera hay contaminación y por eso estamos particularizando tanto nuestras operaciones en agua en estas zonas Cris os va a hablar de por qué es tan importante para los cerveceros el consumo del agua esa es la introducción que quería hacer para empezar ahora un debate bien para Carlsberg como se ha presentado hay una cantidad importante de dinero 2,1 millones de dólares que está orientado hacia solamente un tipo de industria pero entonces tenemos que tener una buena metodología para identificar todas las oportunidades que surjan y para investigar formas innovadoras de enfocar el tema energético así que para 5 millones de dólares invertidos por Carlsberg tenemos que conseguir que sea viable económicamente todo este proyecto y también tenemos que utilizar un sistema de digestión anaeróbica con las bacterias para que sea viable económicamente necesitamos una evaluación muy complicada de hecho en Rusia concretamente los precios de la energía influyen mucho tienen muchísima importancia porque son importantes son grandes uno de los cerveceros operó gracias a Báltica y lo que hacemos es que después difundimos todo este conocimiento siempre queremos mantenernos al marco regulatorio normativo porque pensamos que se pueden replicar ejemplos similares pero esta perspectiva solo tiene sentido si hay un precio de la energía que corresponde a una inversión tienes que tener un retorno de la inversión obviamente entonces a lo mejor cinco años es demasiado largo para un retorno de la inversión tenemos que intentar un retorno a más corto plazo entonces saber sobre esta tecnología y sobre su viabilidad es importante importante no solo a nivel medioambiental sino para los cerveceros de hecho hay una asociación ambiental específica para o sea se ha hecho una mesa redonda específica para cerveceros y cuestiones medioambientales con respecto a los residuos se pueden tratar de una forma convencional pero siempre teniendo en cuenta que al final puedas sacar agua limpia después de todo este proceso pero a veces hay que dar un paso adicional para cogenerar o codepurar mejor dicho efluentes sólidos efluentes líquidos y así podrás tener un retorno en términos energéticos la mayor parte de las inversiones se guían por qué es lo que hay aguas arriba qué es lo que hay aguas abajo entonces tienes una cantidad que tienes que invertir y una cantidad incluso que puede parecer en bolsa pero tienes que pensar también en los usuarios para demostrar que un humedal no se tiene que ver afectado por ejemplo y siempre dentro de los requisitos regulatorios o normativos con las plantas de depuración hay veces que no hay suficiente metodología para saber hasta qué punto o cómo se puede evitar extraer agua de las aguas subterráneas para no agotar los acuíferos entonces Karlsberg ha estado implicada muy muy activamente con nuestros suministros suministradores industriales o proveedores industriales hay incluso agricultores se establecerán formas de tratamiento de depuración de agua si necesitas nutrientes en tu agua de residuo puedes reutilizarlo en los riegos y estos nutrientes pueden estar pueden ser beneficiosos para la agricultura es decir se está reutilizando el agua y se está incluso sacando un beneficio adicional de esa reutilización para que algunas plantas necesitan al revés que los nutrientes se eliminen entonces el riego por goteo comparado con el riego convencional es algo que va muy unido de la mano si ves el tipo de riego que hay en tu zona en la zona donde hay una planta de depuración puedes llegar a ahorrar agua y tener un agua menos pesada digamos no perdón un agua que sea menos contaminada entonces estos son los elementos que tenemos que intentar abordar la cuestión del agua cuestiones de cambio climático cuestiones de eficiencia energética y eficiencia de utilización del agua podemos producir los recursos requeridos con menos inputs con menos entradas también otra pregunta ¿cómo se ve afectado el cambio climático y cómo el cambio climático a su vez puede afectar todo este proceso? esto va a ser una cuestión bastante controvertida tenemos que crear situaciones en las que todos ganen hasta ahora Rusia no ha sido independiente en la producción de energía y hay hay veces que hay materiales modificados genéticamente y tenemos que pensar que todo esto es resistente a ha de ser resistente al cambio climático y sobre todo teniendo en cuenta estamos hablando siempre del cultivo de la cebada en este caso porque Rusia no ha sido autónoma en la producción de cebada y hay veces que estas cuestiones también son transfronterizas entonces el Báltico a veces si quieres reducir la huella ambiental en el Báltico el proceso de elaboración de la cerveza tiene que ser un proceso que forme parte sustancial de esto quisiera reenfatizar para la industria tenemos aquí la oportunidad de hablar de la eficiencia de recursos porque podemos informar depende de a quién estemos hablando podemos hacer informes sobre ahorro de agua o ahorros de energía así que podemos incluso aislar los distintos contaminantes y aquí podríamos hablar de la reducción de nutrientes pero ¿qué significa esto? ¿qué significa que podemos sacar una mejor una calidad una agua con mayor calidad? estamos centrándonos también en la calidad del agua no olvidemos esto es algo importante en el sistema ¿qué agua introducimos en el sistema? y tenemos que dar una información de un tipo o de otro según nuestros interlocutores o también podemos aplicar lo mismo si hablamos de la huella ahora tenemos ya un par de cuestiones un par de preguntas distintas creo que ya le voy a hacer esta pregunta a Sabina creo por parte de la ONJ alguno de los socios que pensaba haber la sociedad civil está también interesada en esta alianza eso es verdad ¿cómo tratamos esto? yo nos encantaría nos encanta de hecho por nuestra parte nos encanta la sociedad civil no sé si esto solamente va dirigido a la sociedad civil pero no solo no todos los socios perdón se establecen de la misma manera ni todos tienen los mismos recursos pero creo que por defecto es parte de las alianzas mi respuesta sería que primero tenemos que mirar quiénes son nuestros socios de manera selectiva y después tenemos que hacer y crear el acuerdo de alianza para ver cuáles son los requisitos de los socios además de las tres categorías que definimos más en términos de desde el punto de vista digamos del sector privado que haga una contribución también tenemos cada sociedad que tenemos es distinta tienen una forma de gobierno distinto en base a los miembros que la forman la alianza así que también volviendo a la selección de los socios no quiero aburrirles pero tenemos nuestras propias directrices nuestros principios hacemos una selección antes de acostarnos con ellos para hablar de alguna forma y les exigimos una diligencia de vida y también bueno básicamente los escrutinamos también observamos la forma de gobierno que tienen nos aseguramos de que las empresas con las que trabajamos se adecúan con nuestros reúnen los valores con los que trabajamos nosotros no sólo al margen del proyecto específico las actividades específicas de la alianza lo que hacemos es observar la gestión global y podemos a lo mejor abordar estos problemas de manera directa decir que no es nuestro socio adecuado también creo que hay una cuestión medioambiental creo que tendemos a olvidar esto pero unido tiene suerte de tener muchos expertos en la casa digamos como muchos colegas que están interesados en este proyecto de las alianzas y tratan de aportar su perspectiva y tratan también de incorporar este punto de vista medioambiental no solamente el de la eficacia de los recursos pero ustedes nombren lo que quieran que seguro que está Cristian quiere entrar a hablar permítame traer un ejemplo en este proyecto báltica tenemos un componente de energía solar concentrada perdón un componente para reducir el uso de energía tenemos un depósito para botellas si alguien nos trae las botellas nos devuelve las botellas le devolvemos el dinero así que ya no puede eso es un ahorro en energía porque nunca podrá recuperar la energía que ha utilizado en fabricar una botella esto hay que crear concienciación al respecto y así la gente nos devuelven las botellas es una forma de confianza porque nosotros les devolvemos el dinero si estas botellas no se reciclan y estas botellas se rompen en un contenedor pero nosotros lo que hacemos es reutilizar esas botellas Carlsberg para reducir esa huella ambiental sabemos que es lo que podemos lograr como cervecera en la sociedad civil para traer o aportar ese mensaje a los usuarios es decir que lo vamos a volver a utilizar es algo que podemos utilizar en este mensaje esto creo que tengo una pregunta aunque estamos preparados para contestar más pensar en ello tengo otra pregunta para vosotros en general y en particular si tenemos algo hasta el momento de Carlsberg primero Sabina yo voy primero entonces las lecciones aprendidas digamos nos hemos tratado esto más de 10 años ahora en este momento y las lecciones aprendidas de ello lo que voy a hacer a ver en cuenta la restricción del tiempo le voy a decir qué es lo que debemos de hacer una de las cuestiones que he mencionado anteriormente es que tienen que aprender sobre su socio tiene que informarse sobre su socio y una vez que he decidido trabajar con ellos asegúrese de entenderlos hay incentivos para ello en cuestión de negocios y aprenda a ver cómo trabajan lo que me lleva a la cultura empresarial no se debe dejar de un lado no se debe infravalorar porque a veces cuesta un poco que las cosas se muevan y a lo mejor pueden contestar o responder de manera menor a la que esperamos y esto lo tenemos que tener muy en cuenta también tenemos que sincronizar los métodos de trabajo mantener en el tener pensar en cosas muy básicas como la velocidad a la que contestamos un email por ejemplo y también hay que garantizar un vínculo amplio en la organización desde nuestro punto de vista lo que he mencionado es muy importante para todas las alianzas es aportar cuestiones transbursales como podamos también desde el punto del marco financiero de la alianza así que lo que tratamos de hacer es capitalizar en nuestra experiencia nuestra pericia que ya ha sido muy bien ilustrado mejor de lo que les puedo explicar yo así que esto es con el fin de darnos cuentas del potencial completo que existe en esta asociación y nos gusta trabajar paso a paso y ver qué es lo que se ha logrado y después dar un paso más observar lo que cuando ya se ha construido una confianza o una relación personal digamos es una de esas cosas en las que nos hemos dado cuenta que es un ingrediente fundamental para el éxito así que si me preguntan cuál es qué es lo que caracteriza las alianzas para que sean más que tengan más éxito es ese nivel personal de confianza conocerse y entenderse tener flexibilidad todos los socios saben cuál es su objetivo común y saben cómo gestionar esa flexibilidad y también descansar en estructuras que ya existen para aplicar un proyecto que se mantenga por sí mismo esto a lo mejor es consecuencia de nuestro mandato pero estamos muy somos muy cercanos al sector privado así que para nosotros realmente las alianzas tienen que abordar que abordan los negocios trabajan funcionan muy bien ha sido una de las lecciones que hemos aprendido y otra de las cosas es que las contribuciones en el mejor de los casos son complementarias pueden solaparse pero no queremos una competencia interna queremos hacer contribuciones para que la alianza funcione tiene que haber una equidad en este equilibrio de contribuciones porque así se aprecia totalmente y yo creo que desde mi punto de vista eso es básicamente todo para mí lo más importante de las lecciones aprendidas trabajadas en estas industrias en lo relativo a la eficacia del agua que es posible y que es lo que no es posible para el sector privado es el beneficio y si el agua está disponible gratis la gente no va a tener en cuenta cuánto agua usan y si el precio es un poco más bajo a lo mejor pueden tenerlo en cuenta pero las posibilidades de hacer una inversión para utilizar menos agua bueno vale no tenemos ahorros no tenemos costes pero tiene que haber un incentivo para una empresa o algún tipo de presión para hacer algo porque si no llevarán a cabo los negocios como los venían haciendo desde hace tiempo y a salvo que tengas un tipo de normativa obligatoria para evitar la generación de este gasto y al final del día tiene que haber una cantidad que se pueda invertir y queremos ver el mejor retorno en la inversión queremos ver que la inversión queremos mostrar a las empresas que invertir según en determinados temas ambientales lo que le da es más beneficios a la empresa a la larga y las empresas tienen que ser responsables y tienen unos incluso las empresas que quieren tener unos informes maravillosos al final de año tienen un margen de beneficio al final y lo que crea es una situación de gana-gana y esto lo hemos abordado en la zona de Rusia y hemos desarrollado instrumentos económicos que utilizaba también nuestro socio en su país con el fin de mejorar esos beneficios pero si lo quiere si quiere cambiar el entorno de negocios tiene que cambiar los instrumentos económicos y para mí fue interesante verlo en un país en Rusia puede ser lo mismo los precios emergentes y varían varían en un 60% incluso a lo mejor lo que es posible en una provincia no es posible en la otra y las lecciones clave aprendidas no se puede aplicar a un solo lugar tienen que funcionar de manera aceptable y a lo mejor tiene que haber incentivos económicos y aplicar los conocimientos que se han obtenido a lo mejor mediante financiación privada esto puede ser alguna forma de mejorar estas inversiones en la financiación gracias muchas gracias de nuevo queda abierta la red de preguntas muchas gracias a ambos creo que han sido las ilustraciones y los puntos generales han sido buenos usted ha dejado la respuesta abierta a lo mejor nos puede decir algo más sobre lo que ha aprendido lo que hay que hacer y no ha entrado en lo que no hay que hacer bueno esta es justo la otra cara de la moneda de lo que hay que hacer implícitamente se trata de descartar lo que les he dicho que son lo que hay que hacer es decir ignorar las diferencias culturales por ejemplo o elegir los socios inadecuados de una manera o de otra eso serían dos cosas o las negligencias en general así que creo que no hay que poner demasiado no hay que poner mucho énfasis en hacer demasiado demasiado rápidamente lo cual es algo muy humano pero hay que pensar que no deberíamos siempre trabajar con esa base hay algo más que quería decir pero no lo encuentro de todas maneras para el tema del nexo entre agua y energía no les puedo dar una receta realmente pero creo que las asociaciones son una herramienta muy útil cuando se trata de las cuestiones transfronterizas o sí cuestiones multidisciplinares incluso porque realmente los negocios están muy bien situados para integrar soluciones para problemas complejos esa es una dimensión pueden minimizar las compensaciones que hay que o los sacrificios pues que hay que hacer a veces entre esas dos dimensiones tenemos que permitir una cierta estrategia de tira y afloja lo cual puedes conseguir incentivando a las empresas a que trabajen contigo con alguna de esas cuestiones y a lo mejor después elegir la otra o pasarse a la otra intentando capitalizar lo atractivo que puede tener una de las cuestiones para la industria lo que hemos escuchado antes es la necesidad de tecnologías para la innovación en muchas de esas áreas que se han estado comentando y por supuesto lo obvio la eficiencia energética gracias por dejarme tratar un poquito más el tema es una ha sido una presentación muy interesante bueno todas la verdad quiero hablarle a Cristian acerca del tema de las estructuras normativas ya que usted tiene tanta experiencia trabajando con el sector privado a partir del trabajo que hago con la OCDE a veces se insiste mucho en poner en marcha normativas regulatorias o respecto a la calidad a la fijación de precios etcétera a veces hay actores del sector privado que si tuvieran una visión a más largo plazo y estuvieran un poco más en la vanguardia de lo que está ocurriendo podrían incluso empujar mover la agenda un poco más hacia el fomento de reformas normativas o de regulación quisiera saber cuál es su opinión con respecto a las posiciones público-privado si por supuesto me tengo que referir a Báltica por supuesto pero tienes que hacer algo que tenga sentido para el medio ambiente y para las industrias por ejemplo en el caso de Carlsberg si Carlsberg tiene un interés en entrar en este tipo de temas no tienes que tener un desincentivo digamos si podemos decirlo así diciéndoles oye que no tienes que contaminar el medio ambiente y no ofreciéndoles ningún beneficio no por supuesto que tiene que haber unos estándares y unas guías y unos umbrales no tampoco se puede ser demasiado riguroso por eso ese proceso de discusión de debate es tan importante porque en una mesa se pueden sentar los distintos actores y comentar y presentar cada uno sus necesidades y lo que puede ofrecer cada uno la cuestión de la industria no es ABCD es por supuesto que es puedes decir no veo la contaminación pero es que eso no son actitudes positivas tenemos que por ejemplo tenemos un problema muy importante con los fosfatos en la costa occidental de África e incluso hay otros países que se quejan de que la contaminación de los países que tienen este problema de los fosfatos les llega a esos otros países que no tienen para nada problema con los fosfatos pero sí que les llega la contaminación entonces tiene que haber una tecnología y un interés por parte de todas las partes sobre todo de las autoridades públicas para introducir guías orientaciones umbrales directivas incluso y por supuesto hay que pensar que si eso ha de contribuir al PIB de los países y encima también afecta a la fiscalización claro es una cuestión bastante complicada no tiene ningún sentido para ningún donante llegar y si una empresa o un país están listos para tener un préstamo de una subvención por ejemplo entonces tienen que ver cómo se puede reutilizar o reciclar las botellas en el caso de Casberg el concepto está ahí pero hay que ver cómo invertir cómo poder utilizar estas herramientas pero también los gobiernos a veces meten presión no obstante si hay agentes actores que pueden influir en este sentido eso es mucho más interesante lógicamente hay más preguntas bien yo también quería resaltar un tema de los directores de perdón unido gestiona varios aspectos por ejemplo hemos hablado de la dimensión en el Mediterráneo otro el Golfo de México el Ginny Can ahí estamos muy interesantes muy interesados perdón en entrar en estos en Guinea por ejemplo y en otros sitios hay los cinco pilares del enfoque del ecosistema para el LME uno de ellos es los gobiernos como alguien ha hablado esta mañana de las zonas muertas de la hipoxia del Golfo de México y de otras cuestiones que han sido parte del debate así como estamos gobernando todos estos temas a una escala mayor es una cuestión muy interesante Cris tengo una pregunta para ti sobre la replicación ¿cómo crees que podemos replicar la experiencia Carlsberg en otras partes? no quiero limitarlo a las empresas cerveceras hay otras empresas que pueden otros tipos de empresas que pueden cambiar mucho sus procesos con diligencia cuando empezamos con Carlsberg firmamos un memorando de entendimiento y sabíamos que no solamente teníamos que tratar el tema legal sino también un proceso de diligencia para ver si se podía hacer si no se podía hacer una vez que ya teníamos el socio y habíamos elegido la empresa es mucho más fácil replicar cada caso y se puede ajustar qué se puede hacer en cada caso entrar en detalle dependiendo del marco normativo o de dónde está la empresa qué se produce cuáles son los precios de la energía cuáles son los precios de la energía qué incentivos se pueden presentar para la industria para que cambie ese consumo de agua y energía eso implica la replicación es decir tienes que tener un primero tienes que tener una empresa una industria que esté realmente interesada en entrar en esto y que tenga una motivación genuina eso es lo primero ¿tenemos preguntas? Gracias bueno tengo una especie de postre para vosotros vamos a hablar de tres puntos aquí de que la energía necesita el agua y el agua la energía puntos reseñados ya suficientemente por unido y me voy a saltar alguna diapositiva voy a mostraros las actividades de unido en el nexo agua energía y por supuesto la energía sostenible y como podemos definir los vínculos críticos entre agua y energía también como podemos explorar las oportunidades y el potencial así como el desarrollo de capacidades y el reparto de conocimientos bien no sé si tenéis alguna pregunta sobre la sesión o sobre la parte del nexo de agua energía de unido Josefina seguro que tienes algo que comentar si quiero hacer un comentario más que una pregunta pero necesito el micrófono porque si no las interpretas no lo pueden escuchar por favor le podemos decir esto es gracias el hecho es que tenéis distintos socios efectivamente hemos hablado de que la financiación por la parte del fondo para el medio ambiente mundial es muy importante si lo tradujéramos esto a las iniciativas de la sed o de la la energía sedienta del el o cd tenemos socios muy interesantes como abengoa por ejemplo y otros pero hasta qué punto los objetivos que queréis conseguir y cuál es la extensión o la amplitud el alcance mejor dicho al que queréis llegar con qué actores queréis contactar o con quiénes podéis llegar a un memorando de entendimiento y qué cosas os desvían del objetivo regional bien quiero dar la posibilidad a los miembros del panel de conocer a los distintos socios bien el director general del Banco Mundial era una persona muy sabia y venía del Ministerio de Finanzas entonces nos ha contado y yo creo sinceramente que estamos hablando todo todo esto a los mismos socios primero os daremos un ejemplo switch med estamos en la misma región de hecho tenemos la sede central en Barcelona en la región del Mediterráneo y o para la región del Mediterráneo y hablamos del proyecto de mecanismo financiero para la transferencia de tecnologías consistentes o coherentes con la medio ambiente y eso procede de el Banco de reconstrucción europea Banco europeo reconstrucción entonces si no me equivoco esto se ha puesto en marcha desde este año y EPRG está buscando todo tipo de socios para industria para inversión verde mecanismos de inversión verde y estamos en el terreno trabajando sobre el terreno somos industrias algunos ya conocemos el compact global y ya tenemos un ya saben que no tienen que ir por todo el ejercicio de selección no podemos hacer por ellos el estudio de viabilidad porque cada uno tiene que tener el suyo propio pero es una especie de preselección y de mecanismos financieros previos también podemos ampliarlo a Turquía y a los estados del Balcanes o de los Balcanes mejor dicho entonces estamos hablando con los mismos socios que el Banco Mundial hay algún comentario adicional que queráis añadir los socios pueden ser diferentes porque depende de si eres una gran empresa de servicios públicos o una industria de fabricación recuerdo esta mañana que estábamos hablando de los costes incrementales entonces si el consumo de agua aumenta tiene que haber soluciones técnicas y cada solución puede llegar a ser más y más cara que la anterior entonces en un momento dado puede ser más fácil y más barato reducir los consumos de agua y creo que es un enfoque muy parecido al que hemos visto en las industrias de fabricación puedes tener un retorno en la inversión en la eficiencia del agua y de la energía aplicando estas tecnologías y también también tienes la reducción del impacto negativo es un enfoque muy parecido pero con distintos socios yo creo que todos en la sala pueden tener ventajas comparativas en uno u otro la cooperación con las empresas de fabricación hay una serie de conocimientos y tienes que buscar a los socios que más saben que más experiencia tienen en el campo que te interesa en siempre pensando en esas ventajas comparativas si colaboras si intercambias ideas y verás que al final del día no hay tantas diferencias entre los distintos enfoques simplemente se trata de distintos objetivos o distintas industrias pero en general puedes conseguir reducir el consumo de agua y de energía en un país porque son como piezas de un puzzle que puedes ir haciendo poco a poco hay algún comentario alguna pregunta antes de resumir esta sesión hemos empezado con diez minutos de retraso yo creo que solo nos queda uno o dos minutos no hay vale entonces vemos en la pantalla dos extractos de que podéis que pueden iluminar un poco la discusión o el debate sobre el nexo vemos por ejemplo que las decisiones energéticas tienen un rango muy amplio de impactos en el agua con consecuencias para las industrias los negocios el medio ambiente la equidad social y el desarrollo por otro lado tenemos que la identificación de estas interrelaciones presenta oportunidades para los legisladores los líderes de las empresas los inversores las organizaciones no gubernamentales para las políticas y para la gobernanza para que todas ellas puedan tratar estos problemas relacionados y puedan afrontar los desafíos globales por ejemplo en el cambio climático en la seguridad energética y de la alimentación o bien simplemente para eliminar la pobreza por supuesto que hay soluciones técnicas o tecnológicas que creemos que pueden tener mucho éxito para nosotros y que pueden ayudar a descubrir esas tecnologías y a ponerlas en práctica tecnologías que sean medioambientalmente sostenibles muchas gracias gracias Igor gracias Cristian gracias a todos por este panel tan interesante creo que espero que vamos a aprender mucho de lo que estáis haciendo y ha sido muy bueno tener este formato de debate también ahora ya vamos ya tenemos una pausa de casi media hora esta idea de tener una pausa está hecha muy a propósito para daros la oportunidad de hablar unos con otros así que hay veces que creo que el tiempo de tiempo libre es mucho más importante para estos intercambios que lo que es en sí las ponencias luego tendremos veremos los casos de tres asociaciones lideradas por UNEP muchas gracias de las Gracias.